Nos vamos a esta hora con la noticia del día, porque desde Europa el presidente Gustavo Petro ha respondido al fiscal Francisco Barbosa, quien asegura que Petro pone lápidas a sus funcionarios. Por su parte, el presidente asegura que es él el jefe administrativo. David, lo saludo. ¿Qué contestó el presidente frente a este tema? Johanna, televidentes, cordial saludo, buenas tardes. Pues efectivamente es toda una tormenta política lo que se ha generado en torno a las declaraciones de las últimas horas del presidente Gustavo Petro, en donde asegura que él como jefe de Estado vendría a ser el jefe de las diferentes instituciones y ramas del poder en Colombia, pues ha desatado una lluvia de críticas tanto del fiscal como desde diferentes sectores políticos. Esto fue lo que dijo el presidente Petro desde la ciudad de Salamanca, en España. Desde Europa el presidente Gustavo Petro aseguró que como jefe de Estado es también jefe del fiscal general, por lo que solicita respeto. El fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado. La declaración generó respuesta inmediata del fiscal, quien llamó a Petro un dictador. Minutos después, el presidente entregó una segunda declaración donde ratifica lo anteriormente dicho y plantea una serie de interrogantes. Yo he hecho una pregunta, hay una denuncia de un periodista que dice que en la captura, en el proceso de investigación de dirigentes del Clan del Golfo, se detectó que iban a asesinar 200 personas. Entre esas personas interceptaba, estaba el Ñeñe Hernández. Quienes interceptaron por mandato de la ley, fueron puestos presos. El presidente recalcó que como jefe de Estado es jefe administrativo del fiscal y merece respeto y respuesta a sus injuriantes. ¡Gracias! ¡Gracias!